La presentación se basa en el Centro Cultural. Vamos a presentar un pequeño video con un reconto de cómo nos estamos posicionando, cómo nos estamos viendo en los medios nacionales y provinciales, solamente del 2018, porque si no, si va a ser muy largo, queremos focalizarlo, digamos, desde el 2018, este medio año, cómo estuvimos posicionándonos. Por otro lado, mostrar qué es lo que tenemos para ofrecer en este invierno y cómo estamos trabajando con los proyectos futuros. Este mostrar en cómo se ha ido posicionando es una suerte de rendición de cuentas de cómo se ha trabajado en la inversión de lo que es la promoción, justamente, que es una pata fundamental del turismo como política de turismo. Sí, más que nada es mostrarle a los prestadores y al periodismo el trabajo en conjunto, no el trabajo aislado de la Secretaría de Turismo, porque la verdad, la Secretaría de Turismo no hubiera podido hacer nada si no tuviera los prestadores que tienen y los atractivos que nosotros tenemos. Entonces, es mostrarle a los prestadores, miren, acá está el esfuerzo que todos nosotros hicimos para lograr esto. ¿Cuánto dependés del presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo para justamente lo que es promoción, moverte, hacer presentar Treverin en la mayor cantidad de espacios posibles? Dependo mucho de las acciones que hace el ente mixto de turismo. La realidad es... ¿Treverin tiene su propio ente mixto? Nosotros tenemos un ente mixto de turismo. ¿No hace mucho que lo tienen? ¿Cuánto se que lo tienen? No, hace un año y meses. El ente mixto está trabajando muy bien. Es la manera de poder trabajar. Esto no lo hemos descubierto nosotros. Esto ya los principales destinos turísticos del mundo están trabajando asociados el sector público y el sector privado. Y de esa manera es como estamos trabajando. Dependemos muchísimo estas acciones. Hay mucha gestión. Vos bien sabés, Gustavo, lo que cuesta sacar una nota en estos principales medios económicos. Nosotros no estamos en condiciones económicas de poder afrontar una nota de estas. Es el trabajo de gestionar con los medios, con los periodistas que trabajan en medios muy importantes, con amistades que uno va o fue forjando a lo largo de todo este tiempo. Bueno, fueron varios años que estuve trabajando en turismo y con los medios de comunicación, inclusive con Esquel también, que me ha contratado, digamos, para estar. Y bueno, esto hizo que logremos estas notas que nos van posicionando. ¿Cuántas camas dispone Trevelin en este momento? Redondeando 800. 800 camas. 800 camas que se potencian con Esquel, con las 1.600, 1.700 camas que tiene Esquel, más todos los servicios que tiene. Y nosotros, bueno, nos hace que la comarca se fortalece.